Saludos Saludos, yo quiero un poco de carne Bueno, muy buenas noches para todos Muchas gracias por habernos invitado A este carnaval tan lindo, ve lo que es esto, loco Qué lindo que está La gente queda hasta allá, mirá gringo hasta allá Qué bárbaro, che El único recuerdo de esa alta gracia Está bien Bueno, vamos a hacer una canción Mirá, que en todo lo resistente La gente salta, aplausos, mirá Vamos a hacer un gol maravilloso, empiezo así, ¿no? ¡Anda, tío, tío! En Núpele San Vicente Todos los... El otro carácter Para que no te canso, para que no te se lo perdió El ritmo de la iglesia Una cantante jugante de mi cinturón Vamos a bailar, y en frente de los corazones El fútbol y los patadores partieron ya Y de las mueves del lleno tema El pensamiento es un ser, ahogarte que viene, ahogarte que va Hay ganas y una noche No van en el corazón que recibe su copia Eso gritaba Pero ese de la lectura que se incepciona por su piel De expresar Y el tinta mañana enseño viendo que la gente miraba feliz Y que no van a Le dijo que ya creícita y me aconsejo a más Los grises que vayan Y si, si quieran eso Bailando todo el mundo Saltando todo el mundo y dice ¡Eso! ¡Bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos! ¡Eso es Córdoba! El ritmo de todo el mundo Un paricanec La greca estaba responde, era muy abriéndica, la despipa Una fila de salvaje con un tatuaje que va del fujo Un pantaloncito blanco que revelaba y aquello que hace gran acero Y los faroles por ojo que ya saltó, comprendía con superpatía El tipo de diferencia del hijo gringa, que se me sienta Le dijo que emocionaba, le echó su mano por el costado, se me gusta Reto de la gana en cama de esta gente, de tener gente barbaridad Y ella sacando la mano, le dijo, vamos directo al grano, pero no acá En casa hay más cojita, sube y terreno, deja que los primeros estamos allá A los patos, que venga por el amor, que le decimos Vamos, eso, eso A ver, no me deje solo, en ningún lado me deje solo ¿Cómo dice? Fuerte? A que ya menos excepción de testosterona ¿Qué sabe? ¿Qué sorpresa? Y ya no se, ya no me canantearon al último, hicieron una cosa así. Vamos a hacer una cosa, ¿saben lo que es un trencito, muchacho? Bueno, hagamos un trencito. Nosotros hagamos un trencito acá arriba, ¿saben lo que es un trencito? Ahí está, ¿verdad? Ahí están haciendo un trencito, ¿eh? Claro, sí saben lo que es un trencito. Eso, ahí está. Este tema no es nuestro, no lo vamos a pasar bien. Mirá, 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 ¿qué es un trencito grandote? ¿Qué viene? No podés, ¿qué viene? Hacé lo mismo, hacé lo mismo. ¿Cómo dice? Adiós, va. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Acha y da chai, da. Acha y da chai, da. Acha, cha, 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 cha. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Agachadito, 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 agachadito. Sánchez. Dale Armando, baila un rock and roll, un rock and roll, y dice, ¡sí va! ¡Mama oeste! ¡Mama oeste! ¡Mama oeste! ¡No, va a ser para mi casa! ¡Mama oeste! 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 Bueno, esto va a salir por la cámara, enfocame la pinta y todo. Aplausos, el mundo la mano arriba, el que no levanta la mano no sale la cámara. Todo arriba, 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 arriba. Mirá que lindo se ve, acá esto solta un agua. ¡Atrá también viejo! ¡Arriba la mano! Eso, todo el mundo haciendo palma, 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 palma. ¡Eh, eh, 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 eh. Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando le mando las botas de veririna. ¡Sa, sa, sa! ¡Vamos a encontrarme! ¡Saltate eso! ¡Pero qué es lo que pasó el trebol! ¡Nadie es perfecto! Todo lo que sube, baja y no... ¡Ahí va! ¡Fuerte! ¡Nadie es perfecto! Haciendo feo, haciendo feo con todo el mundo ¡Nadie es perfecto! ¡Muchas gracias y dice ahí! ¡Nadie es perfecto! Todo lo que sube, baja y no... ¡Nadie es perfecto! Todo lo que sube, baja y no... ¡Nadie es perfecto! No se va a mucha compra a eso. ¡Paísa independiente! ¡Eh! Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Mirá, esto no lo hace nadie en el busco, ¿eh? Nadie es uno solo para la gente que está mirando ahí dice. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Sigue la cumbia, sigue la cumbia. por el tiempo que hay que hacer por el tiempo que hay que hacer con todas las familias en casa y a la vez 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 nadie me fue yo tampoco porque no es saber tu sentido a la mañana si te llaman en el silencio, pa' que lo baile y lo vacile, pa' que el nero te lo mire como lo mire. A los que no le gustas el miedo con el soda, no le devola, no le devola. No le devola, 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 y si tu hermano se quiere poner más lola, tarantela, y barro sobre el escenario. No le devola, 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 no le dev no le devolva, no le devolva, no le devolva, no le devolva porque vida es una sola Vamos, tranquila y saltos en el escenario Quiero que salga bien el vino ¡Eh! 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 Muy bueno, muy bien seguimos bailando Ok, finishing ¡Aro, oro, 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 oro! Ya que la vez que quieren ganar es participar en sus juegos. Yo digo, aro que te hacen... ¡Oooh! ¡Están tirando! ¡Es una bolada de esta bolsa! ¡Aro, oro, oro! Tengo las botas hinchadas. de tanto mirá mujeres las bolitas de los ojos nada que piensan ustedes ¡Eeeeh! ¡Sorriba la vivienda! ¡Sorriba la vivienda! ¡Aro, aro, aro! Tengo un potrillo que es un avión tengo un rancho que es una laja y como no tengo chino me tengo que hacer la comida, lavar los platos hasta el piso cambiar el puerito de la camisa ¡Aro, aro, aro, aro! acá Tufi me dice que sale un aro y se lo va a dedicar a quién? a todos a todos le va a dedicar el aro y dice así ¡Aro, aro, aro! y sigo arando nomás ¡Eeeeh! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡El que no levantalo! ¡Que viva el Verdi! ¡El Verde! ¡Que viva el... ¡Aro, aro, 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 aro! Arriba y golando cumbia con recorrido de cero! Arriba! Arriba! Hey! 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 ¡Vamos! Sí! Carano! www.anatico-canatico-canatico de Leonardo Fabio Barate! y 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 muy bien bueno vamos a hacer un cuartetazo nuevo la reconocemos todos y dice que calor que y 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 que no se cae más Y que no se cae más Saltando Y dice Sí, sí, sí Ay, 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 ay Yeah A ver como saltamos todos juntos en el tema de la oreja Vente Dice Arriba, huevo, dice, dice Arriba ¿Dónde están las pachitas del Susha? Submarame Mamata, gracias layouts Es la hora, es la hora, es la hora de cantar Y me saltando sin parar Y un pasito para adelante Y un pasito para atrás Y un pasito para adelante 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 Y un pasito para adelante